Si alguna vez muriera y tras la muerte Volviera a renacer con esta suerte Yo solo haría una cosa que di de mi vida Quererte, quererte, quererte Si a un sol primaveral y la mañana se vistió de ludo La multitud se agolpaba queriendo ver Una función como si de un circo se tratara Mangueras enroñadas, luces sirenas, válvame Dios Y un balcón colga una escala como trapecio Provocándole a los vientos el salto mortal Sin prever que pa' montar una pantomima Si en el juego va la vida Por lo menos con el secreto En el vacío se hizo el silencio No puedo, no puedo, no puedo más Y a dos del baño de unos aplausos Todo quedó en un llanto en menos pena Su cuerpo pendió en la seda Los compañeros rotos de dolor No daban fe, Dios mío, qué mala suerte El simulacro había salido también, también hasta la muerte ¿Quién sabe si al imprudente que se le ocurrió Jugar con fuego donde nada ardió Desde entonces no duermes Si aquí ya estuviste tantas veces En la misma puerta del infierno Que Dios no me quiso agarrar Cuando te vio trepar Cansado al sueño eterno Subiendo Subiendo La cadera del cielo Se dormía el bosque Sin saber que un hombro Le tenía el cielo De un color gris cruel Qué cobarde hombre Que invocó al demonio De lengua de fuego Que un incendio Nos despertaron las virutas De sus llamas En la piel Y con sus sábanas de humo Que asfixiaba Y del paisaje Yo tenía su esplendor Y como el fuego interminable Lo arrasó Como un dragón Llegó al verdaño De mi sombra Y me cantó Me consumía su voz Su caliente melodía Me decía Me olvidando De que un árbol Fuiste en mi vida De rama en rama Salto Cabalgando Por mi tronco Y su resina Calcinando Los rincones De mi vida Ahí Me pregunté Mi lenta Conida Quien quiso Este mal Quien quiso Este llanto Quien quiso Matar Quien quiso Que el bosque Fuesen semente Maldito Maldito Loco De atarte A la madre Tierra Aprendiste El miedo Maldito Tu alma De hombre Perverso Si hay hierro Matas Morirás Hay hierro Y ardiendo Te verás Hijo De pucar En el infierno De pucar Sobre escombros Y cenizas Que a un solar Se desbarraba De un gigante De madera Que fue pasto De la llama Viejo teatro Viejo teatro Que al dios Se levantan Los andamios Y dibujan Nuevos planos Para hacer La nueva cara De gigante Y gaditano Que en poco tiempo Que en poco tiempo Volvió Y Con el sonido Del trabajo Allí se crució La musiquita El martillo La arena La frana La mezcla El ladrillo Y el corazón Y Y Y como allí Le deseaban Alba Por los cimientos Que en los cálculos Que hizo Nunca supo Lo arquitecto Que en lugar De un edificio Levantaba Un monumento Que en los cálculos Que en los cálculos Que en los cálculos Quien que no sepa Que venga Y aprenda El abril Y yo le Indico Un teatro Levantao Donde el rojo Por ando Se convierte En colorado Único lugar del mundo, donde solo cuatro pisos, las puertas y escaleras que llevan al paraíso. Si nadie es mi empresa, mi fuerza y mi voz, al caos que ya comienza. La construcción. La construcción. La construcción. La construcción. Gracias por ver el video.